Quiero mi dosis Y está colocado Quiero mi dosis Y está colocado Triste estoy Perdonado, desesperado A mi dosis voy De colores donados Mis amigos no volviendo Para meterla Con máquinas de marciano Caminaré por los cielos Y romperé todos los pegados Háganlo también con el hueso A dormirme a vuelo Y te visitaré en tu casa Te acosaré en tu cama Para enseñarte los días Escondidas entre mi mamá Te acosaré en tu cama Te acosaré en tu cama Caminaré por los cielos Caminaré por los cielos Y te acosaré en tu cama Para enseñarte los días Escondidas entre mis ramas Amigos y te acosaré en tu cama Y te acosaré en tu cama A mi dosis voy, de color estorado A mi dosis voy, triste ya no estoy, y nada desesperado ¡Voy!